Bienvenidos a un nuevo videolibro y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Hernia de disco intervertebral. En su función de amortiguadores de peso, los discos intervertebrales sufren constante compresión. Si los ligamentos anteriores y posteriores de los discos se lesionan o se debilitan, la presión ejercida en el núcleo pulposo puede ser demasiado y se puede romper el fibrocartílago del anillo fibroso o también denominado el anillo fibroso que rodea al núcleo pulposo. Si esto sucede, el núcleo pulposo puede protuir en sentido posterior o en el cuerpo vertebral de una vértebra adyacente. Este trastorno se denomina hernia de disco intervertebral. Dado que la región lumbar soporta la mayoría del peso del cuerpo y es la región de mayor flexión e inclinación, las hernias discales se producen más frecuentemente en la zona lumbar. Por lo general, el núcleo pulposo protruye en sentido posterior hacia la médula y los nervios espinales. Este movimiento ejerce presión sobre los nervios espinales y provoca debilidad local y dolor agudo. Si las raíces del nervio siático que pasa por la médula espinal hacia el pie son comprimidas, el dolor irá de hacia abajo en la cara posterior del músculo a través de la pantorrilla y ocasionalmente en el pie. Si la presión es ejercida en la médula espinal en sí, algunas de sus neuronas pueden ser destruidas. Las opciones terapéuticas incluyen reposo en cama, analgésicos, terapia física y ejercicios, y disectomía endoscópica percutánea, o también denominada como extracción de material discal mediante láser. También puede ser necesaria una laminectomía, un procedimiento en el cual se extrae partes de las láminas de las vértebras y del disco intervertebral para aliviar la presión sobre los nervios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!